Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa después de él. ¿Por qué ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios? Por su fe, Sara, aún siendo estéril, y a pesar de su abarca de edad, pudo conseguir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, de anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, e inocable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe, no alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo de excelencia. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra, quienes hablaban en busca de una patria. Por si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios, porque les tenía reparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único. Gracias a Dios, por eso, es que Dios tiene poder hasta para visitar a los muertos. Por eso, le puede buen pisar, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya!